buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes el día de hoy como pudieron ver tenemos casa llena y le vamos a dar una vuelta total a la página ya que por primera vez tenemos en el estudio una banda de metal pero más que de metal como ellos mismos dicen es una amalgama entre rock metal rock progresivo hard rock o un poquito de todo un poco ahorita lo van a ir conociendo así que con ustedes mis hermanitos de benki bienvenidos bienvenidos hermanos como están canales todo bien todo bien se me olvidó comentarles bien en directo desde el estado de oaxaca entonces bien muy lejos este exacto exacto bueno yo tengo una pregunta antes de empezar la entrevista como se pronuncia porque o sea si se pronuncia tacual benki porque escribe v no espacio enki como es que se pronuncia se pronuncia quinto enki quinto enki neta neta ok 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 y nos pueden contar qué significa donde viene este nombre claro este la idea del nombre de amor la numerología no este la web es el número 5 lo que entonces el número 5 es un número que rige muchas cosas los sentidos cositas así y el número 5 de numerología es el número que rige a los a los espíritus o las personas que les gusta ya sabes saber cosas más allá de lo que estamos viviendo en este plano gente aventurera gente viajera entonces era como que ese ese rollo no lleva por ahí y además este en el tarot igual tomando la uve era la carta del papa ok y yo siempre me iba no que la uve volteada tiene como tres puntos y entonces esos tres puntos lo multiplicaba por el 5 y salía a 15 que era la carta del diablo como que entonces era como una dualidad que quería siempre que estuviera en la banda no como el bien el mal lo que existe en el mundo claro claro entonces era eso es lo que todo ese tipo de universo así loco se compacta solo en la uve que sería el quinto y en el equipo será es un dios sumerio un cubano ese dios sumerio el creador de todo y pues básicamente lo que queríamos hacer era un nombre que la gente así como tú ahorita que me preguntabas le diera su propia perspectiva o su forma de que os sonara no dices v enki o nos dicen ve enki o nos dicen bien pero pues en realidad creo que es así es común este pregunta este este error sí claro pero era también en eso no es como nuestras canciones y como como las cosas como interpretación de cada uno es el arte cada quien le da la interpretación que quiera ok 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 y bueno todos vienen del estado de oaxaca pregunto esto porque sé que es nuestro nuestro hermanito karim tiene poquito no que se unió al grupo a la banda tú también eres de allá todos son de oaxaca no yo soy de feño sí de aquí de aquí de aquí del distro pero si estaría chido caerle a oaxaca no vamos a hacer un live allá directo de oaxaca y de qué parte de oaxaca vienen del mero centro oaxaca capital o de diferentes puntos del mero centro bueno adrián y yo venimos del centro y de hecho alex ok ok pues éste no nació en oaxaca yo soy norteño de reynosa ok ok y de ahí pues me viví la mayor parte de mi vida aquí en la ciudad de méxico y fue hace seis años que me mudé a oaxaca donde justamente los conocí ok y terminaste regresando acá y terminé regresando acá ok uno siempre vola donde fue feliz no sé si fuiste feliz pero regresaste entonces qué chido qué chido que están aquí tienen poco que se mudaron aquí a la ciudad de méxico y como como los ha tratado la ciudad o estas ciudades así sincero de aquí las cosas como son pues fue un gran cambio de venir de un estado que es muy tranquilo pues ciertas cosas y cambian la movilidad la gente así fue un gran cambio el primer mes de proceso de adaptación ya habíamos venido aquí pero a tocar pero no ve como de manera turista se podría decir o sea venimos cuatro días tocamos y nos fuimos y fue una experiencia muy bonita cuando venimos ahí fue ya otra experiencia no venimos con la misma intención pero ya vimos que ya es algo totalmente diferente como los que viven en playa no que dicen que o sea si vas a la playa de viaje está bien chido pero ya 24 7 ya pues no los primeros meses fueron muy hardcore porque ya ahorita ya de hecho cumplimos dos meses y unas cuartas semanas de aquí ok ok y pues ya creo que siento que ya estamos ya está pasando el temporal ya estamos dejamos dejamos de comer maruchas para ya comer normal que chido que chido entonces fue fue difícil adaptarse al cambio pero en cuanto a la música que cambios ha habido montaron su propio estudio o algo se ha entendido o están que están haciendo ahorita en cuanto a la música pues en cuanto a la música en el momento en que estamos viviendo así que cambió pero pero para bien realmente para nosotros es en cuestión musical también para bien porque ahorita como estamos todos juntos estamos teniendo un poco de tiempo libre y estamos ahí pues en convivencia estamos grabando bueno no grabando estamos componiendo lo que sería el siguiente disco ok una idea muy ambiciosa porque igual les puede contar landa o alex porque es una idea muy ambiciosa que pues formó primero entre ellos no que están una charla y de unos pues cambió mucho el estar ya todos juntos porque en oaxaca pues cada quien tenía su casa y enseñamos a lo mucho dos días a la semana pero pues era muy limitado unas dos horas por día pero pues un día a la semana empezamos a armar algo y no se culminaba nos íbamos volviamos a regresar a ensayar y era como otra vez empezar desde el inicio de cero claro y pues la idea que surgió allá en allí en oaxaca pues fue empezar a hacer otro disco y de hecho nuestro disco anterior año cero apenas en octubre va a cumplir un año claro estamos planeando en hacer otro porque nuestra idea siempre ha sido de seguir sacando material y estancado con una sola cosa y exprimirle hasta que todos se arden si no queremos irnos renovando cada vez entonces la idea en oaxaca pues fue hacer un disco doble un disco doble de doce canciones la idea principal fue hacer seis canciones blancas se podría decir así seis canciones blancas y canciones oscuras para el siguiente disco esta es como la idea que empezamos a platicar en oaxaca y ahora estando aquí en méxico pues como nos vemos diario es como que las ideas fluyen más rápido en vez de esperar a un día específico para ir y vernos es como nada más llegas del trabajo y le dices ay se me ocurrió esto y empezamos a trabajarlo entonces es más rápido siento que va fluyendo más perfecto perfecto ahora me gustaría que que me cuenten un poco de cada uno de ustedes con quién con quién quién quiere empezar y quién dice yo estamos con aydra con cariño con cariño vamos con con el pequeño cariño el integrante más más nuevo de la de la banda el más joven exacto exacto este hace hace cuánto llegaste a venki güey hace un semanita unos días un par de semanas más bien ok ok jaja que chido como como ha sido el llegar con ellos güey o sea como porque unirte a esta agrupación como los conociste como fue este proceso estuvo muy cool porque justo estaba grabando como algunas cosas de en el bajo así como un story y aydra fue quien me escribió como de oye estamos buscando bajista de cómo está la cosa y pues ya como que en un momento él me platicaba que la percepción de la banda era bastante escéptica porque pues si le dije como mándame el disco y qué canciones tengo que sacar y que se arme y ya claro y así como bueno yo no conocía esa parte de la historia no de que yo estaba como de no este güey no así como que cómo le vamos a mandar las ruedas y ya y y le dije no pues sí con que me pase el set ya se arma jalo este la en la primera fecha que quedamos en ensayar igual por tiempos no no se logró pero recientemente así se armó como nuestro primer ensayo lo que y pues sí o sea como que todo cuadró a mí me gustó mucho como escucharlos y sobre todo pues como la parte personal siento que son muy honestos en su forma de expresarse en lo que están diciendo musicalmente y eso principalmente fue lo que me ayudó a conectar fue como de que chido que no estén como sólo en el papel de de justo ser como un rockstar o esta claro ser humano ser persona antes que ser músico exacto sí y pues eso a mí me conecta mucho yo soy como mucho de esa idea y el momento en el que también pudimos tocar pues justo había congruencia en eso no aparte o sea tiene que haber un macho no tanto personal web como musical web hay veces que te llevas mucho con cierta banda web pero musicalmente no 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 cuadran o viceversa te cae muy bien muy bien muy bien qué chido estás en algún otro proyecto actualmente antes de integrarte a quinto en que a la venki si normalmente estoy como sesionista igual en en otros proyectos pero principalmente es esto lo que llaman vulgarmente tirando hueso o sea buscando por aquí por allá web para para eventos o cubrir eventos podría ser que sí pero siento que ya está como en en otro tipo de casilla no porque por ejemplo ya no es como custodial que se armen 30 cumbias y un show en corto porque si estoy buscando principalmente o también ofreciendo no así lo que yo puedo hacer como músico a proyectos que son emergentes que considero tienen pues una visión bien sólida de la definida no de quién son perfecto hace cuando hace cuánto empiezas con el bajo a tocar bajo tiene mucho que lo tocas si queda pues más o menos yo llevo tocando ya como 10 años bueno como en este año yo cumpliría mis 10 años tocando haciendo música el bajo llegó después en realidad cuéntanos un poquito de tu historia o sea antes de tocar bajo que tocabas ahora que hablábamos antes de la entrevista así a mí también me obvio mucho el rap ok en serio que siento que si no hubiera encontrado como este pedo del freestyle y de decir cosas no así como de sonar sonar algo este no me hubiera encontrado en la música ok entonces entonces tu entrada en la música fue a través del urbano wey del rap de todo este este rollo wey sí como más que lo más freestyle ajá y pues justo cuando uno de mis familiares le cayó con su guitarra pues sí tenía ganas de tocar o aprender algo así pero como que no quería cantar lo mismo no así como las canciones que ya existían o eso y más bien como podía igual como que agarrar la guitarra y sonaba bien mal así sonaba horrible pero tenía como mucho corazón no así al momento de decir cosas ajá sí de escribir y así ok y cómo da el salto wey o sea de la música urbana wey a lo que estás haciendo hoy en día wey mucha diferencia wey no tanto musicalmente wey como como socialmente wey o sea totalmente diferente wey como fue ese salto wey sí estuvo muy loco porque creo que en o sea de morro a mí sí me gustaban mucho bandas como System of a Down como ajá como eso no o sea ya te atraía wey no de morro wey tal vez un poquito en pausa wey sí bastante así siento que eso me gustaba mucho pero justo en no tener como habilidades en no tener conocimientos así de plano ser una piedra para la música yo dije como de no pues voy a ser dentista o no sé ok no lo que sea si ya si había en los aspectos escolares musicales si me ha ido como muy mal así si he tenido como críticas no constructivas que esas las fui adquiriendo después con con maestros bien bien chidos que admiro y y así que creo que son con mi punto eje de de ser y de ser músico también claro pero si antes era como de no pues es que tú no sirves niño debería de ser crítica destructiva no esta que normalmente confundimos como crítica destructiva wey totalmente wey y bueno en el press kit que nos mandaste wey una frase wey que me llamó mucho la atención que dijiste que que para ti es importante wey este la empatía wey no que crees que la empatía es muy importante y que tenemos que escuchar wey antes que sonar wey ya justo lo que hablábamos no en conjunto antes de la entrevista wey que sobre no sé si es un problema muy de aquí wey que hace falta escuchar wey que todo el mundo quiere ser músico quiere ser banda wey pero no quieren escuchar wey y creo que lo refleja es muy muy chido wey con con tu personalidad wey con lo que nos estás contando sobre lo que has vivido wey entonces pues que chido wey bienvenido wey felicidades muchas gracias con quien con quien seguimos wey alex perfecto alex eres guitarrista wey eres uno de los guitarristas de esta agrupación wey guitarrista solista de la banda wey no sé que tú eres guitarrista solista tú eres guitarrista rítmico wey qué diferencia entre guitarrista solista y guitarrista rítmico si nos puedes contar pues normalmente cuando surge la idea de una canción es blanda quien llega y me dice mira tengo este riff empieza a tocarlo y ya va dependiendo de si digamos él me dice oye pues puede llevar una melodía así o así me da como que una idea una base y pues ya este yo le voy metiendo todo eso o también yo vamos haciendo como un jam o sea no hay una improvisación vamos improvisando él va tocando llega también nuestro baterista empieza a tocar sobre eso e incluso yo varias de las melodías me guío incluso con la batería o sea nos nos complementamos en eso entonces es como que esa parte ok pero no quiere decir que cualquier solo que escuchemos dentro de quien tú en quien estuve o si wey no no definitivamente porque creo que iba más por ahí wey por ejemplo en nuestro nuevo álbum si nos hemos intentado como que conjugar en esos papeles o sea ya obviamente si has escuchado digamos el primer álbum en el otro te vas a dar cuenta quién es quién o sea y si conoces al lado porque tenemos muy diferente estilo al momento de tocar no digo que ninguno sea mejor que otro solamente que pues si se nota cada uno tiene sus influencias no que ahorita las vamos a ir conociendo wey nos cuentas que te integraste a Benqui hace 3 años aproximadamente exactamente si cuando yo llegué a Oaxaca llegué me parece que cuando tenía como 14 años y estudié mi prepa ahí estudié ahí la prepa entonces yo la verdad algo que siempre les comentaba a ellos es que de no haber sido por Benqui yo me hubiera salido de la música para siempre y eso es porque en mi escuela jamás jamás me jalaban a proyectos musicales o sea siempre utilizaban de que eso de que no pues ya estamos completos y no sé qué y nunca me consideraban ni siempre eran igual como lo decía Karen críticas destructivas así de que no es que tú no tienes la estética para empezar a tocar con nosotros así y no fue hasta una tocada que pues la verdad ahí sí que este te marcó me marcó porque justamente por fin me estaban llamando para una tocada en mi escuela y ya voy toco con ellos me estaba yendo bien yo dije ah pues está saliendo todo chido qué pasa que salió todo mal con el audio en esa tocada entonces entonces qué pasó me echaron la culpa porque mi guitarra sonaba más que la del güey que me invitó entonces pues yo ahí sí en ese momento ya quería romper mi guitarra ya quería venderla no sé ya no quería más y dos días después me manda mensaje un fotógrafo que estaba allí tomando fotos del evento y me manda fotos de de mí tocando en ese evento y yo dije ah pues están muy muy chidas la verdad que bien me veo que bien me veo y pues dije ah pues ya no me quiero dedicar a esto pero pues voy a subirlas porque no las subo una semana después recibo un mensaje chan 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 ese mensaje creo que hay un común denominador también conmigo güey de pronto recibió un mensaje y me fue con qué pedo qué pasó aquí no pues yo lo veo y este lo empiezo a stalkear y digo no pues en este güey no lo ubico me stalkeaste y ahora yo te stalkearé o sea no sabía si si lanzarme o no hasta que llegó un amigo y me dijo ay güey o sea la estás dudando mucho y andas chillando que nadie te jala o sea ve a probar no no tienes nada ok ok entonces pues ya fui me acuerdo que la primera vez que ensayamos pues me llevaron a un cerro a ensayar y sentí que me iban a secuestrar pero no resultó que pues estaban tocando yo me acuerdo cuando llegué apenas si tenían dos pequeños amplificadores no eran dos este de cuánto eran ya ni me acuerdo pues eran unos de 30 creo ajá puros de 30 así chiquitos no de 30 o de 50 pero pues ni eran nuestros creo no eran de nosotros nada o sea no había equipo y pues apenas estaban estructurando varias de las ruedas de de un agua algo y pues ya fue cuando llegué y pues me gustó mucho o sea me gustó mucho ese estilo seguí trabajando con ellos hasta que pues grabamos el disco y pues que 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 te llamó güey de quinto en que güey que dijiste ah yo de aquí soy creo que más que nada el compañerismo que surgió porque sentí una libertad al momento de hacer música que nunca había sentido antes digamos antes teníamos bandas cuando yo tenía una banda de metal y yo me salía de tantito un poco del género y me decían no es que ya no estamos haciendo lo que estamos queriendo lograr que es dead metal o power metal eso no le queda al género y luego que la mayoría de la banda metal es como muy muy purista güey no es muy arraigada güey a la corriente que hace güey eso eso me llamó con paréntesis güey mucho la atención de lo que hacen güey que que si son metal güey pero no son como esta banda que se dedican 100% güey a lo suyo y nadie lo saca de ahí güey yo estaba muy muy chido Exactamente y de hecho yo venía con esa idea yo venía con la idea de ser un metalero tocar rápido y tocar a todo volumen y ellos me vinieron a corregir en cierta forma me ayudó bastante porque pues ya tuve como que ese equilibrio y pues ya me volví más abierto más versátil a todo Ok Se lo agradezco a esta banda Pero aparte empiezas también muy pequeño desde muy chico en la música ¿no? Si bueno empecé yo a los 12 años por influencia de mi abuela ella tenía una guitarra acústica ahí a la rinconada y pues yo siempre llegaba y le decía oye me la puedes prestar cuando estábamos pequeño y nunca la prestaba No fue hasta los 12 años que me dijo no pues la regalo porque veo que tienes un gran interés pero si veo que no la tocas me la regresas Ok empiezas de forma empírica ¿no? y más adelante güey empiezas a estudiar la teoría musical güey Eso ya fue en la prepa en mi en el CEDAR no sé si hayas escuchado alguna vez en el CEDAR aquí tienen de hecho dos me parece Ok ok Acá lo vas a ver de artes y humanidades Claro y eso fue estando en el norte güey No eso fue en Oaxaca Ah todo fue en Oaxaca ya Sí Exactamente y pues fue ahí donde justamente surgió lo de la oportunidad de la banda Ok ok que chido entonces como comentas tu influencia y tu inspiración viene desde casa güey desde ahí empezó como este acercamiento a la música Sí eso Ok y sobre tus influencias musicales güey quién podrías mencionar güey así que digas ah güey me gusta tal güey Pues yo este siempre he dicho un clásico de varios guitarristas que es Jason Becker o sea ese guitarrista me influencia mucho al momento de hacer solos Me gustan mucho los arpegios las técnicas que ocupa pero la verdad el guitarrista que sí me ha influenciado bastante al momento de hacer cosas rítmicas y unos cuantos arreglitos es uno que se llama Richard Cruz es guitarrista de Rammstein de hecho es mi banda favorita y pues eso como que desde pequeño me ha marcado o sea yo no sabía ni que era esa banda pero me gustaba me gustaba bastante lo que ponía mi papá en el estéreo Ok 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 con quien bueno pues ya estamos contigo con quien seguimos igual falta mencionar ¿no? el buen Amescuad güey que no pudo venir güey que se lo ataco güey no pudo venir vamos con el güey Alex no Landa Landa por los dos me dicen por mi apellido que es Landa Ok 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 Lalo 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 este tú eres el guitarrista rítmico ¿no? de esta agrupación güey ya nos contó un poquito la dinámica güey de cómo es y qué diferencias hay güey entonces me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu historia güey ¿cómo empiezas en la música? ¿lo hiciste como él de forma empírica desde un inicio en la escuela? Sí yo entré tal vez a lo que es la música como tal si me gustaba la música pero pues la que escuchaba yo en la radio que era pues puro pop que escuchabas en Hexa o en la radio Ok ok Normalmente Eh pero pues en la secundaria conocía un amigo que me pasó lo que era esta banda Guns N' Roses Ok Y fue como ahí que me gustó la música pero como tal no me no me inspiró para tocar Pero entre esas canciones de Guns N' Roses que me pasó me pasó una de Black Sabbath Ok Entonces Te llamo más Un video de hecho de Black Sabbath tocando Paranoid en vivo Ok La más famosa video Pero veo al guitarrista ¿no? Tommy Tommy Yomi y lo veo tocar y veía que sus dedos estaban como raros ¿no? Entonces me puse a investigar sobre él y vi que había perdido dos, estas dos partes de sus dedos Ajá Y que se había puesto unos de plástico para tocar y era zurdo entonces él fue como que dije yo no manches quiero tocar la guitarra Ajá Veía como lo tocaba él en el video, ese es el video que más vi en mi época de adolescente se podría decir Ajá A los 15 años y dije yo quiero una guitarra ¿no? O sea en ese entonces pues no trabajaba, estudiaba pues tenía 15 años Ajá Y le pedí el favor a mi a mi papá que me comprara una guitarra ¿no? Ah que chido Este me la compró pero siempre había sido muy estricto conmigo ¿no? No quería que tocara cierto tipo de música Ok ok Pero más si accedió a comprarme la guitarra Ok 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 Y era una guitarra que creo que la compró mi tianguis Tenía el alma bien, o sea estaba durísima de tocar pero yo estaba feliz con Todo aferrado Yo estaba feliz con mi guitarra ¿no? Ajá Viendo videos, viendo videos Eh hubo una convocatoria en Oaxaca y un este convento que se llama Santo Amigo Ok Es como un... Es como un ex-convento Claro, claro Hicieron una como promoción, una dinámica e iba a enseñar guitarra por una semana Ajá Y ya de ahí me tuve que salir porque me metí a lo que es el coba a estudiar Ok Y ahí empecé con lo que es este, se podría decir la guitarra pero viendo videos fue como Empecé a mejorar O sea tú solito güey, fue una... Solito, o sea sí No porque no... Hay muchas personas que tal vez están peleados con lo de estudiar música Ajá Y dice no, yo se siento mejor así aprendiendo solo No sé qué No, simplemente fue tu situación güey Sí, fue la situación de que no pude estudiar más música Claro Y tuve que con lo que podía ver videos y así fue como... Pues empecé a tocar música pero nunca tuve una banda como tal hasta los 18 años Ajá Fue que empecé a formar una banda con unos amigos de El Cobao Justo te quería preguntar, cuéntanos de ese proyecto Fue este... Fue ahí como conocí digamos a la persona con la que formé la banda Ajá Igual no sabía tocar guitarra, de hecho yo le... Yo le... O entre los dos empezamos a practicar ahí, a enseñarnos una de las cosas que él sabía Las cosas que yo sabía Ajá Empezamos a formar la banda Ajá Y pues no fue como de todas las manos cuando empiezas a hacer covers, ¿no? Ajá Siempre tenía, tuve esa mentalidad de... Ajá No quiero hacer covers, no quiero tocar covers, o sea no... Tenemos que... Tenemos que pasar por ahí todo Sí, o sea fue la mentalidad así, no, no quiero tocar covers Ajá Y fue empezar a hacer música con esa banda de... Nos llamamos en un... En primera instancia nos llamamos The Rain Dogs Ok Por un disco de Tom Waits Ajá Una canción, perdón, de Tom Waits Ajá Y este... Después nos cambiamos el nombre a The View Brains Esa fue mi primera banda Ajá Ajá Y con eso empecé a hacer música Empecé a meterme más en lo que es la composición Hacer canciones Ajá De hecho yo empecé tocando Yo era guitarrista Ajá Pero en esa banda Por cuestiones de la vida Yo empecé tocando la batería Y toqué la batería Y toqué la batería Sí, exacto ¿En qué momento? Sí, sí, sí Pues éramos cuatro guitarristas Cuando la banda se formó Se juntaron... Nos juntamos entre cuatro Y resultó que todos eran guitarristas Y así, güey Una banda de cuatro guitarristas no va a funcionar No va a funcionar O sea Y un chavo de hecho Sí está viendo Si alguna vez llega a ver este video Nos regaló una batería Se llama Jesse Ulrich Saludos para Jesse Ulrich Que le regaló una bataca Nos regaló la batería Porque iba a ser nuestro baterista Pero simplemente dijo ¿Sabes qué? Es que yo no quiero tocar batería Pero me regaló mi batería Dijo Entonces así de Güey, es una batería Por más barata que sea Es una batería O sea Nadie te va a regalar una batería Yo sí Sí conozco a alguien Me regaló la batería Y pues la única opción lógica Porque yo no cantaba Y mi habilidad en la guitarra Era menor que la otra persona Ok Fue... O sea Batería Ya te vas a la batería Y ya O sea Te va a gustar Básicamente Vas a tocar la batería Y te va a gustar Y así estuve Tocando tres años la batería Después conocí a otra persona Que tocaba mejor la batería que yo Y dije yo Oye ¿Sabes qué? Lo voy a jalar para... Toma güey Se salió el baterista que teníamos Y dije Me voy a pasar al bajo Ajá Pum Te pones toda la batería Entró la batería Y yo me pasé al bajo Ok Ok Entonces Ok Esta parte de multi instrumentista Sí Todo fue apérico Sí Todo fue así de que Circunstancial O sea Por cuestiones de la vida Tuve que tocar la batería Y luego el bajo Ok Ok De ahí pasa pues que esta banda Por ciertas peleas Ciertas cosas Se llega a disolver Ajá Y pues había estado mucho tiempo con ellas Y fue algo que me marco Se podría decir Sí, sí, sí Claro O sea Cinco años estando con esa banda Más creo Tiempo Y fue ya tenemos canciones armadas Nunca las grabamos Grabamos unas cuantas sesiones Nada más Nunca grabamos nada en concreto Pero eran canciones muy buenas Y se llega a cortar de lleno ¿No? Entonces siento como una depresión Pensaste en dejar la música Sí, igual Igualmente como Alex Sí, estando solo Como que no No podía componer O sea Me llegué a como a bloquear Ajá A estresar Y me llegué a agotar Y ya O sea, ya no quería tocar La verdad O sea, yo Yo sentí que pues ya O sea, ya Ese momento fue muy bonito De que estuve en esa banda Y fue la música que hicimos Pero dije yo Pues ya creo que ya Hasta aquí llegué, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Te dios un mensaje inesperado? Un mensaje inesperado De hecho, sí O sea, de hecho Si te das cuenta Todas las historias Se enfocan en que Adrián fue ¿Qué hace esta rosa blanca? ¿Qué? Dale, ¿cuándo es joder? Pues en realidad sí fue él Pero él se contactó Con una amiga Que teníamos en común Ok, ok Y fue la persona Que me contactó a mí Y me dice ¿Sabes qué? Benqui está Buscando bajista Ajá Y yo había tocado el bajo Según Pita huevo Jalo No, y de hecho Dije no Porque ellos tenían Benqui tenía un guitarrista antes Ajá Que a mí siempre me O sea, nunca Nunca congenio O sea, nunca Se puede decir que nunca Ok, ok, ok E incluso Adrián Nunca también En el tiempo que compartimos Escenarios Porque pues éramos bandas diferentes Ajá Nos llegamos a topar Un par de veces Ok, o sea, ya se Ya nos ubicábamos De vista Pero siempre yo Nunca O sea, con él Nunca fue un así De vista Dije no, se me cae mal Más básicamente, ¿no? Me cae mal Adrián Dice que se ve que me llamaba Pero decía Yo seguro Me cae mal Luego pues fue Dije, pues voy a ir a probar Llegué con ellos Con Benqui Ajá Y me enseñan sus canciones Y para mí fue muy fácil Porque en la banda Con la que yo estaba Yo tenía acostumbrado A hacer canciones Con muchos cambios Ajá Y cuando llego a Benqui Tenían canciones De cuatro acordes Toda la canción Y fue así Bueno, está bien fácil En corto En corto la saqué Ajá Y dije Llegué a mi casa ese día Después de enseñar Y dije Pues estuvo bien Pero no me llena O sea, no me llena O sea, no No sé No siento que sea algo Que yo quiera hacer Pero dije Voy a seguir yendo Total No pierdo nada No pierdo nada Con seguir yendo O sea, igual tengo algo que hacer Y pues voy viendo Que sale, ¿no? Y al final El que era bajista En ese entonces Era la guitarrista Perdón Me dijo Es que tú pásate a la guitarra Y dice que ya has tocado Más tiempo la guitarra Y yo me paso al bajo Ajá Y me dice ¿Sabes qué? ¿Por qué no compones algo? O sea, algo Ajá Fue que creamos La primera canción Como banda Adrián El baterista Que ahorita no está Que es Amezcua Y el otro bajista Y el otro guitarista De hecho Ok Que tú todavía andabas Incursionando en la composición Sí Y fue que me dejaron Así que meter mano En lo que es La composición de la banda Qué chido Es cuando se chingaron Ajá Porque creamos La primera canción Que es Felinos Que es una canción Muy icónica Para nosotros Claro, claro Y esa canción Fue el parteaguas Para lo que Siento que ahora es Benqui Ok, ok Y por qué quedarte En Benqui Por esto mismo Porque te sentiste libre Cuando empecé a hacer canciones Nunca había Igual como se sintió Alex Yo nunca había tenido Esa libertad Para componer Porque en la banda En la que estaba Todos éramos Todos componíamos En la anterior Pero muy así Celosos de nuestras composiciones Entonces era No podías meter mano En lo que estaba haciendo el otro O tal vez sí Pero muy centrado Entonces Cuando me dieron chance De meter Mi mano En las canciones De Benqui Fue así como De aquí soy De aquí soy O sea Me sentí más confiado Más seguro Y pues De ahí Hasta ahora No he dejado de componer Canciones Qué chido Qué chido Pues vamos con el último Y no menos importante Aydra Vocalista Compositor Y fundador Por lo visto De este proyecto Este cotorreo Exacto Empiezas a escribir Desde los 15 años ¿No? Sí ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empiezas? ¿Empiezas? Sí, o sea ¿Qué te llamó? ¿Empiezas escribiendo poesía? ¿Empiezas escribiendo música? ¿Empiezas escribiendo cuentos? Pues realmente Creo que soy como La oveja negra De Benki Porque todos ellos Son como que muy En la influencia metal ¿No? Ellos Él tenía papás Que escuchaban mucho metal Landa le gustaba mucho Bueno, le gustaba Bueno, le gusta Metallica Le gustan Todo ese tipo de cosas Y yo igual Venía así como De otro régimen ¿No? Mi mamá ponía Mi mamá y mi papá Ponían mucha música De los 80 Entonces era mucho De música disco Música pop Mucha música de ese tipo Pero a los 15 años Pues como En toda esa fiebre Del emo Y eso Pues encuentro bandas Que me gustaban ¿No? Mickey McRom Panda Bastantes cosas así Entonces yo sentía Ese rollo De decir lo que sentía ¿No? Y entonces así Empecé a escribir De hecho Empecé a escribir Mal ¿No? O sea Ni siquiera sabía Que era un verso Un coro Yo solo escribía Lineal Así literal Pero Igual O sea Entré a la prepa Dejé todo eso O sea No era como que Algo que me llamaba tanto ¿No? Pero pues Este Seguía escribiendo O sea Yo solo escribía Para mí Así literal Solo escribía Para mí Pero ¿Qué? ¿Canciones o pensamientos? Sí, canciones y pensamientos Lo que se me ocurría Pero A casi al final De la prepa Este Hubo una guerra De bandas Y así Y me invitaron a tocar O a cantar Porque pues escuchaban Que yo ahí Ahora sí que entre Los amigos Cantábamos Y así Y así Y me invitaron a eso Y entonces ya Pues me llamó muchísimo La atención El estar ahí Igual yo siempre era así Como de Igual en la escuela O con medio oveja negra Y me pintaba las uñas Y me delineaba Y hacía un chingo de cosas Que llamaba la atención Entonces en ese momento Fue como de Ah huevo Puedo hacerlo acá Y nadie me va a decir nada Porque pues los músicos O ese tipo de gente Hace eso ¿No? Entonces yo me sentí así Como que a gusto Y ya empezó como que Un rollo ahí medio Denso De mi parte De mi vida Porque pues me empecé A meter en las drogas Y cosas así Sí, sí, sí Este Como que se me subió Ese rollo ¿No? De De Ah pues me está yendo bien Pues ahora Me voy a pasar para este lado ¿No? Así como echar Reventar y todo eso Pero llegó un punto En el de mi vida En que ya no Lo mismo que me estaba haciendo Yo sentía que me estaba Afectando ¿No? Claro Me dio un Unos ataques así Muy fuertes de ansiedad Y este Pues ya sentía que a mí Me iba a morir ¿No? Cosas así Entonces Llegó un punto En el que Gente me decía Si te sientes así Escríbelo Y trata de sacar eso De alguna forma ¿No? Todos esos pensamientos Que tienes Trata de sacarlos De alguna forma Y empezaba a hacer cuentos Empecé a hacer cuentos Escribía cuentos Y empezaste así De cómo me sentía Y dije ¿Por qué si antes Me llamaba mucha atención La música? No puedo ya hacer algo Que por ejemplo Un libro Es muy difícil que lo compre ¿No? O es muy difícil en mí Como persona Que yo pueda hacer un libro Para que una persona Lo lea ¿No? Porque tengo que Inferir mucho capital Blablabla ¿No? Claro Y dije ¿Por qué no hacer música? Y que en base a esa música Gente lo escuche Que se esté sintiendo Como yo en ese momento Y diga Otra persona se esté sintiendo Como yo Y él puede salir Y podemos acompañarnos juntos Mi idea siempre es En la música Fue hacer eso ¿No? Hacer como que esas personas Que están solas Están solas por ahí Sintiendo algo malo O sintiéndose mal Claro Encuentren en la música O en lo que yo Estoy tratando de transmitir Como que una familia Esa era mi Siempre fue mi idea ¿No? Hacer una familia rara Porque todos en la vida Somos raros Sí, sí, sí Y te digo Yo empecé por música así ¿No? Música De gente que Pues se sentía mal O depresiva Y cosas así Entonces dije Voy a transmitir todo eso Todos los cuentos En esa cosa Y así Salieron muchas de las canciones Del primer EP Ok De la primera eliminación De Benki Fue hacia eso ¿No? Hacia la ansiedad Que no te debes de dejar caer Que no Que no sientas que te vas a morir Porque pues apenas empieza la vida O cosas así Y así fue como que Todo ese rollo de la ansiedad Se me empezó a pasar O sea Se empezó a ir Y veía que Pues mucha de esa música Sí llegó aquí a Ciudad de México De hecho gente de aquí de Ciudad de México Me decía Oye Mi novio me dedicó esta canción Por tal cosa ¿No? Mi amigo me enseñó esto Y había En las primeras canciones del EP Había comentarios así en YouTube De Oh Me gustó esta música Y cosas así Y entonces eso me llenó Dije Dije A huevo Está pasando lo que yo quería Hacer que gente Que se siente de alguna forma Se identifique Se una Y eso siempre ha sido mi Mi ambición O sea Lo mío es muy ambicioso Pero es eso Cargar con Todas esa gente Que se siente sola Y darle Con Benki Una familia Un Güey Estoy acá A nosotros nos pasa igual A Por ejemplo Landa Él siempre nos cuenta ¿No? Pues yo la sufrí Y me pasó esto y esto Pero güey Está acá ¿Sabes? Y eso es lo que siempre he tratado Que con Benki ¿No? Que toda la banda Siempre tenga algo que contar Siempre tenga Como dijo igual Karim Un mensaje honesto De güey Nos ha pasado mal Mal la vida Nos ha tocado mal las cosas Pero güey Seguimos acá ¿No? Entonces Tú que nos estás escuchando Siente identificado Y si tienes ganas de hacer algo Lo vas a lograr Porque si nosotros pudimos Tú puedes Esa es siempre la La idea de Benki Totalmente Ahorita Eh Cambiaron un poco las cosas En cuestión cuando entra Landa ¿Por qué? Porque también Creo que como humanos Vamos a evolucionando Y ahorita Sentía que Que el mundo O no sé O la gente Está muy pasiva ¿No? Yo te digo Inicie con música De gente que gritaba Gente así ¿No? Entonces dije ¿Qué voy a hacer? No quiero hacer No demerito el trabajo De enjambre O bandas así Pero siento que son Bandas que sí tienen A la gente En un En una burbuja De dos cosas Amor y desamor No hay esa rebeldía Ese enojo Esas frustraciones Que a veces tú Como persona tienes No las sacas Porque no está bien visto Pero las vives Pero la tienes Ajá la tienes Hay días que te sientes De la chingada Y dices Me siento mal ¿Sabes? Quiero gritar Quiero reventarlo Entonces por eso Salió año cero Porque era esa idea De decir ¿Sabes qué? Hay rebeldía en nosotros Hay este Un poco de desesperanza Porque igual Entra ahí un chiste Ahí que tiene Landa De que De que o sea Yo siento que Que juego a ser Dios Pero que odia a Dios Y entra En un pedacino Pero es que se sabe Siento que el humano Como fragmentado Sí como fragmentado O sea el humano Tiene desesperanza ¿No? Hay un momento En el que llega Y dice ¿Sabes qué? Tengo todo Tengo O bueno Hay una canción Que se llama Estaciones Que es muy icónica También para nosotros ¿Qué es eso? Tengo todo Tengo tal vez un don Al cantar Al escribir Pero de qué me sirve A veces Si no puedo salvar A las personas que amo Para que no mueran O no puedo hacer eso ¿Sabes? Entonces entra Toda esa desesperanza Todo ese enojo En ese compacto De año cero Entonces eso es Lo que tendríamos de hacer Ahorita con el nuevo disco Es lo mismo Es hacer que la gente vea Que en todo ser humano Hay una parte blanca Pero también hay una parte negra Y que si la negra Dejas que te invade En lo blanco Pues entra ahí un shock ¿No? O entra un Un pedo muy raro Y si dejas que Lo negro se convierte En blanco Puede estar chido Entonces es eso Transmitir siempre un mensaje Y dejar siempre un mensaje Honesto Como dice Karim Siempre un mensaje Que te deje algo ¿No? No solo es cantar por cantar Y es como que un Un lema de la banda No solo hacer música Para rockstar Ahora Porque ya aprendí Yo por mi parte Aprendí que ese pedo No está chido ¿No? Porque mensajes De ese tipo Para personas Jóvenes De 15 14 años No está chido Pues porque Realmente los estás Metiendo en un pedo Que realmente ni existe Las bandas no son así Todos quieren vivirla Hasta que la viven Y tal vez es ilógico El decirle a las personas No lo hagas Porque tú ya lo hiciste Pero pues a veces Está chido ¿No? O sea Sabes que Existe esto Y te va a pasar esto Lo puedes hacer Pero va bajo tu responsabilidad Y eso es como que Eso lo de ahora de Ben Que es un mensaje honesto Es un mensaje de Güey Rífate Dalo todo Hazlo todo Por ejemplo Lo que tú dices hace rato De perdedores ¿No? Igual Ese es su mensaje Al decir perdedores La palabra Pues tú la sientes fea Pero realmente no es fea Todos somos perdedores En algo Pero si no eres perdedor Nunca vas a llegar A ser un ganador Y toda esa cosa Que te haya pasado mal A eso que le pasó a Alex Por ejemplo Que lo trataron mal O cosas así Que lo hacían ver un perdedor Güey Él se siguió esforzando Para volverse un ganador En su guitarra Lo mismo con todos Karim igual Pues le pasó ¿No? Mal A la pregunta Que estás mencionando esto Quisiera preguntarte Este Ya todos sus compañeros Dijeron ¿Por qué BenQui? Yo supongo que viste Algo en cada uno de ellos Que dijiste Yo quiero trabajar con ellos Pues puedes comentar ¿Por qué Alex? ¿Por qué Lalo? ¿Por qué Karim? ¿Por qué Vizcarra? Que no puedo venir Sí Pues básicamente Cada quien tiene sus cosas ¿No? Por ejemplo Karim es una buena persona Realmente es una persona Que se deja No sé Es como una buena persona O sea Lo ves Es bueno O sea Es chido Alex Igual Y es una persona Que es virtuosa En su instrumento O sea Realmente es como Es como agarras Y dices Güey Ese vato Cuando yo lo escuché Dije Ese vato tiene El por qué Estar en una banda ¿No? La banda yo siempre lo vi Y como dices El ser que fuera Multinstrumentista Me llamaba muchísimo la atención Como dice No nos llamamos Pero yo lo veía Y decía Güey Yo quiero ese vato En mi banda Quiero tu voz En mi equipo Sí Yo quiero Sí Siempre lo decía Y era un chiste Entre también O bueno Algo que siempre fue Con la mezcua Era así como de Güey Yo quiero ese vato En la banda No sé cómo Pero lo voy a tener Saber separar ¿No? O sea Lo personal De lo musical Decir Güey No me caes bien Pero te respeto Como músico Sí Claro Muy poca gente Tiene Y sobre todo Los músicos Muy pocos Tenemos esa humildad Güey De decir Güey No Quiero trabajar contigo Eso está muy chido Es que Eso también entra en algo ¿No? Hay que conocer tus debilidades Y saber las fortalezas Que tiene la persona Para crear algo Bueno Algo que Que deje O sea Realmente digo Como viste Ellos no toman Ellos no hacen nada ¿No? Pero pues güey Sabes que ellos Le van a dedicar Todo el tiempo A la música Sabes que todo Lo que les haya pasado Lo van a transformar En algo positivo En la música Y es ahí donde A mí me interesa ¿No? A mí me interesa Trabajar en todo Siempre con las personas Que sean más comprometidas Que sean los mejores Porque realmente Solo así Puedes tener una identidad Y eso es lo que Busca Benki Benki busca una identidad Que no sea Otra banda genérica De México Sino que tenga algo Que aportar Que tenga gente Que tiene identidades Que tiene que sufrió Pero estamos acá Es eso pues Realmente es una identidad De gente perdedora Pero que ahorita Está luchando Para volverse ganadora Eso sería como que Totalmente La idea de Benki Que chido Lanta Que chido concepto Traen güey Y lo viven güey Lo reflejan Y eso está muy muy chido Pues ahorita me gustaría Ahorita yo Teniendo la primera parte güey Donde nos cuentan De cada uno de ustedes Ahorita me gustaría Que me cuenten De la banda güey Como tal Ahorita todavía faltan Algunas cosas por platicar Por hablar Pero ahorita me gustaría Hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Porque el buen Karim Creo que ya nos tiene Que dejar Lo dejamos por aquí En la primera parte Y ahorita regresamos Con ustedes Pues bueno Volvemos a la segunda parte De esta entrevista güey Ahora sí Me gustaría que me cuenten Sobre Benki ¿En qué año se fundó Como banda? En el 2015 2015 ¿no? Aproximadamente Por lo que Me mandaron Como ya nos comentaste Hubo como una alineación Al principio ¿no? Como fue un poquito Turbulento Por así decirlo Venían Iban Diferentes alineaciones Hasta llegar a la alineación Que tenemos el día de hoy ¿Nos puedes contar un poquito Sobre esta historia güey? Si se puede saber Sí, claro ¿Quién no? Sí, sí, claro Pues Desde los inicios De hecho pasaron Demasiadas personas Porque Entró Un vato que hacía De DJ Ok Gitarrista Los únicos Que nos hemos mantenido Hasta ahorita Es Amezcua Nos hemos mantenido Yo busqué Amezcua Y busqué Básicamente busqué Primero a un guitarrista Que con él A que componía Y luego ya buscamos Amezcua Pero Pues por diferencias ¿No? Primero El guitarrista que teníamos Tuvo diferencias Con el bajista Se salió de ahí El bajista Luego el guitarrista Pues realmente vivía Vivía en otro En otro espectro De nosotros ¿no? Nosotros queríamos hacer música Y él quería ser famoso Entonces era como que Ya diferente Yo en ese momento pues No quería No quería estar en ese pedo ¿No? Él quería que Fuéramos como Jonas Brothers Y decía cosas así ¿no? Como de Es que tenemos que hacer amor Y así Güey es que quiero Quiero decir otra cosa ¿no? Quiero contar otras cosas Y él no Es que nos tenemos De mantener en esa línea Ok pues ya Decimos este Que saliera Igual era como medio Acosadora Y entonces No queríamos tener problemas Después Sí 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 Entonces Decidimos no tener problemas Mejor se salió Entró Una chica bajista Que igual por estudio Se tuvo que ir a Guadalajara Decidió dejarnos Tuvimos un amigo que es A toda madre Que si ve Héctor esto Es muy chingón ese compa Siempre contamos de él A lo mejor Héctor Sí Héctor es La neta Es una persona muy chida La queremos mucho Es una persona que siempre está Ahora sí que En Benji Él no está Como nosotros Pero es parte Es parte Es parte Sí estuvo Estuvo en los inicios Estuvo en todo Y probablemente lo queremos demasiado Pero igual por cuestiones Se tuvo que retirar Entró Manuel Mesías Que igual era una persona muy chida Es muy noble Pero igual Él Sí Decidió dejar la música Estar tranquilo Entonces Lo aceptamos Ok Y este Y pues ya Llegamos hasta este punto Donde se quedó Landa Como base Porque Landa se volvió una base Y ya se volvió Nos hicimos Pilar ¿No? Es un Pilar Se volvió un Pilar Con la mezcla Y conmigo Y este De ahí entró Alex Que igual Él vino a enseñar A nosotros Algunas cosas de armonía De cosas Porque él era más Este Que apuntaste el lado Más metalero Ajá Exacto También aportó un lado más Que se conjugó Con lo de Landa ¿No? Con lo de Landa Ajá Entonces ya se volvió Un poco más técnico También Ya no era nada más Hacer guitarras Por lo de Cerro Sino ya tenía Como que una estructura Más definida Y este Y ahorita pues igual Ya que nos venimos aquí A Al DF Al DF Igual pasaron Un chilango ¿No? Que nos enseñara la ciudad Un oriundo Pasamos por muchos bajistas Igual Pero pues realmente Solo iban y venían Y hasta ahorita Que realmente La verdad nos sorprendió Como él dice Yo le comenté a Landa Le digo ¿Sabes qué? Él dice que solo Con escuchar las canciones Lo va a sacar Le digo Y yo le dije a él Sí O sea Así me dijo No pues pásamela Yo las escucho Sí Y es que realmente así son O sea Alex también Le pasamos las canciones Y él dijo Sí me las aprendo Llegó Y ya las llevaba Ok O sea O sea Eran así Son así Son así Igual Landa O sea Cuando llegó a Benki Dijo Sí pásame las canciones Yo me las aprendo Llegó Y ya las llevaba Entonces así como de Güey O sea es como ustedes ¿No? Y este Y sí Dicho y hecho Llegó Y la sacó Las cinco rolas Que yo le mandé La sacó Ok La Ana le brillaron los ojos Así como de huevo Ya no vamos a enseñarle a nadie más Es este Paramos todo el este Paramos todas las audiciones Porque teníamos más Pero realmente Karim es buena onda Es buena persona Y realmente la sacó O sea Realmente nos sorprendió Porque nadie lo había hecho Hay una canción Es que aparte de que De que nos cayó bien Tiene una parte muy Este Es muy virtuoso Ajá Nuestras canciones Siempre vamos a tener el problema De cuando probamos un bajista Pues tenemos que llegar ahí En el ensayo Enseñar un poquito Claro Empezaron a enseñar Este Cómo tenía que hacer Los parones Ciertas cosas Y Karim llegó Y dice Pues vamos a tocar Y ya Y fue así O sea Como si hubiera ensayado Toda la vida con nosotros O sea fue Qué chido Y conectamos Como en el mismo instante En el que empezamos a ensayar Entonces fue Dijir No aparte tiene compromiso O cruzar toda la ciudad Viene de Santa Fe hasta acá Era lo que decíamos ayer Ayer para venir a Para venir a presentar La sesión del día de hoy Karim llegó Al ensayo Estaba lloviendo Y llegó a su casa A las 11.40 Le digo De hecho les digo a ellos Le digo Güey Ese compa tiene el compromiso Porque quién es Susano Juicio Dice Sí a huevo Voy Me mojo Y llego a mi casa A las 11.40 ¿No? O sea Totalmente De locos ¿No? O sea Y él dijo Sí lo hago Porque hay que presentar Un show El día de mañana Que estamos aquí En el programa Y aquí estamos ¿No? Entonces Que cabe aclarar ¿No? O sea Prepararon una sesión especial Para estos jumps Que van a estar viendo A lo largo de esta semana Hicieron una adaptación Acústica Algo que es Pues más pesado Más metal Bueno Y también ¿Cómo fue ese Proceso cuénteme Entre todos Este Pues sí Llegó a Adrián A decirnos Que Íbamos a hacer Una sesión acústica ¿No? Y fue así Sí No Entonces Yo en mi anterior banda Yo había manejado Lo que es una Sesión acústica Semiacústica Semiacústica Porque las canciones Se prestaban un poco más Para eso O sea Les podría sacar algo Así rápido Pues para hacer una Pero pues las canciones Que tenemos en Menky Al menos las que tenemos Hasta ahora Son demasiado agresivas Demasiado potentes Tienen como mucha alma O sea Que expresarse Cuando estás en el escenario Cuando las estás tocando Claro Y fue Como agarrar esas Y compactarlas En algo más sencillo Y fue Pues Fue algo así Como que dijimos Bueno pues hay que intentarlo ¿No? O sea Hay que salirnos de esta Zona de confort De confort y darle Y pues hacerlo ¿No? O sea No cerrarnos a otra oportunidad O a otro Estilo de hacer las canciones Claro Y pues salió Salió bien Salió bastante bien Igual la onda Lo va a estar escuchando A lo largo de la siguiente semana Pero vamos a En cuanto a lo musical Musicalmente Sé que tienen un EP Que ya mencionaron Es homónimo ¿No? De seis canciones ¿En qué año ¿En qué año los sacaron Aproximadamente? Igual el 2015 ¿2015? Sí, sí, sí ¿Recién que empezaron? Sí, justo cuando empezamos De hecho Pues éramos Ahora sí que éramos Novatos en ese onda Y pues lo grabamos En tres horas ese EP O sea fue como que un Muy espontáneo Sí, muy espontáneo Para ellos Era como una catarsis Claro Sí, era eso Fíjate que a pesar de que Me suena es que fue como Muy muy instantáneo Muy pronto este proyecto ¿Ve? Digo Tiene solución El canto ¿Ve? Digo A mí me gustaría comentarles Que me gustó ¿Ve? Porque lo sentí como Una mezcla entre rock psicodélico Estaba medio Medio viajado Ese show Ya con este rock progresivo No sé cómo llamarlo Tal vez caiga un error Por querer encasillar Pero es todo un viaje Es todo un viaje Desde el intro A canciones como Viaje Como esto Fue un proyecto muy chido ¿No? Que ahora Vamos a Ahorita vamos a hablar De Año Cero Que es el proyecto Que están presentando Que lo publicaron El año pasado Octubre 28 Ok ¿Qué es Año Cero, güey? ¿Qué diferencia podemos encontrar Entre Año Cero, güey? Y 27 Pues El disco Año Cero Fue más que nada Una idea Que surgió en la pandemia De Querer dar un mensaje De todo lo que fue En lo que se refiere A las letras Siempre A Hydra Es el que se ha metido De lleno en eso Siempre hemos como querido Acer cada quien Tenga su papel en la banda Entonces en las letras Él siempre ha hecho Como todo Pero siempre como que Ve las experiencias Que ha tenido Alex Que ha tenido yo Que ha tenido el baterista O sea, las va recabando O sea, ve las experiencias Que hemos tenido nosotros Y en base a eso Y las experiencias Que ha tenido él Forma unas historias Que le dan sentido A la música Que hacemos Porque también Al momento de componer Nosotros Alex, yo Lo que es musical También le damos Como el alma A la canción Nada más Que le falta voz O sea, ya está O sea, digamos que La canción ya está Pero le falta La voz Le falta ese Que pueda expresarse Para que las personas Se identifiquen Porque puede haber Que personas Que se identifiquen Solo con la música Y otras con la letra Entonces es Es como esa parte De que la música Y la letra Se lleguen a complementar A pesar de que No las hace la misma persona Pero como King Twenky Es una familia Es como si todos Viciéramos Para sacarlo ¿No? Entonces este En Año Cero Quisimos hacer Este Una serie de historias Y darles un sentido De hecho son cuatro historias Formadas por Tres canciones Cada historial Es un trabajo Muy conceptual Es demasiado O sea, quisimos darle Un sentido Muy conceptual Y simplemente No nada más sacarlas Por sacarlas De hecho Ocho canciones De ese disco La hicimos Con la alineación Donde no estaba Alex Digamos que ya Estaban casi terminadas Y las últimas cuatro Cuando llegó Alex Las terminamos Pero Al salirse Autoguitarrista Fue como que Volvimos A darles una vuelta A las canciones Para que Alex Hiciera Y metiera Su parte Y su alma Se podría decir En esas canciones Que tal vez Como base No las hizo él No estuvo en la parte Pero él metió Lo que es Su Su ausencia Bueno Totalmente Para que fuera Así En cuanto a las letras Pues ya les puede explicar Aida De lo que tratan Cada historia Si puede decir Un breve resumen Un breve resumen Sí, un breve resumen Eso de todos modos Igual si les interesa Lo pueden encontrar En Youtube Lo desglose todo Para que igual Entendieran El porqué De cada canción Pero Como decía Cada canción Es una triada Es felinos Estaciones y cruces Hablan del Inicio De la vida Es en el sexo Pero Yo lo quería Que se viera De una forma Como lo hacen ver Como de pecado Entonces empieza Con el sexo En el segundo Para mí En esas acciones Es como esa desesperanza Que te cuento Yo vi morir a mi abuela Y no podía hacerle nada Entonces fue así Como de No sirve de nada El que tenga un don O lo que sea Porque no sirve Pero eso es como algo De un pecado El perder El respeto a Dios Y en cruces Pues hablo desde Que ya he pedido Como humano El respeto a Dios Y ahora me voy a creer Yo mi propio destino Mi propio Dios Mi propio Cualquier cosa que haga No voy a pedir perdón Porque soy yo El que estoy decidiendo todo Existe otra triada Que es Odiseada Night Bueno esta triada La anterior Se llama El ciclo sin fe La triada de Odiseada Night Abarca Monarca Venus Y Las Vegas Que es la historia De una chica maltratada Por la sociedad Por su padre Por la gente Y que decide ¿Sabes qué? Decir Me voy a desatar Y ahora soy yo Igual mi propia Mi propia regla ¿No? Luego sigue El viaje Que es este Lo que hemos vivido Nosotros como banda Está resumido En promesas Persona y perdedores Que es eso ¿No? Como hemos visto Amigos que se Que se fueron Gente que nos prometía Nosotros que íbamos a A ser geniales O ricos O lo que sea Pero pues nunca va a pasar Este Gente que nos decía Que no nos sintiéramos Este Perdedores Por perder En los concursos De bandas En los que hemos participado Pero pues somos perdedores ¿No? Nunca ganábamos Nosotros nunca ganábamos Shoes Así Pero pues bueno Estamos aprendiendo De eso Experiencia Claro Exacto Y este Y eso entra En el viaje Y por último Este Hicimos como Una serie Que se llama El Beacrucis Que son tres canciones Últimas Que sería Wicca La Diablo Y Eva Que habla de esos Pequeños demonios mentales Que tienes ¿No? Entre el amor Entre Gente que te dice Bueno en Wicca Hablo de eso ¿No? Gente que dice No vas a triunfar Pero pues yo le estoy hablando A esa voz loca De mi mente Que le digo La Wicca Que me muestre El futuro Y que me diga Que ahí si soy Lo que soy ¿No? Un ganador Igual Eva Que espero que puedan Escuchar Cuando salga la sesión Habla de eso De ese temor Hacia el amor Hacia lo oscuro Que a veces La gente no ve ¿No? La gente solo Quiere ver El brillo En una persona Pero no ve Su lado oscuro Entonces eso habla Eso habla Eva Entonces entran Como muchas de esas cosas Que está todo resumido Y pues lo pueden ver En Youtube Igual Lo busquen Lo que en Antas Y está muy muy Perro año cero Digo Yo definiré Este disco Como un disco Pandémico En todo sentido Lo trabajaron En toda la pandemia Y aparte Por las letras Por estas historias Que nos cuentan O sea si es un disco Que yo escucharía En el fin del mundo Tal cual Y está muy chido Y en lo personal Quiero felicitarlos Porque Más allá de las diferencias Obvias musicales Que podemos encontrar Encuentro A un Kindwenki Un Benki Mucho más maduro Mejor producción Mayor técnica Como comentan Se ve totalmente Una evolución Entre uno y otro ¿Dónde lo grabaron? Porque también Se escucha La producción musical ¿Dónde lo produjeron? ¿Dónde lo grabaron? No pues Estaba de noción Al Pues al ¿Quién lo grabó? Bueno este Fue en dos partes O sea las primeras ocho Con el otro Bueno es que Esas canciones Digamos las hicimos Pero todas las grabamos Juntas con Alex De hecho Ah ok La grabamos en un estudio Que está de hecho Anteotitlán del Valle Ok Que es con nuestro amigo Juan se llama De CGA Studios Saludos a CGA Studios Saludos Juan De hecho es una persona Muy chingona Y nos dio la oportunidad De poder grabar en su estudio Nos dio accesibilidad Con los precios La pudimos grabar ahí Todas las veces 12 canciones Ok Y de hecho Pues fue este Fue algo diferente Porque pues yo nunca De hecho fue mi primer disco Que yo grabé Fue una de las canciones Que yo grabé Profesionales Bueno Semiprofesionales O se podría decir Que más este Formales Se podría decir Y Pues fue ir de Grabar Esta experiencia De grabar Es la verdad Es que es muy bonita Y De lo que más me gusta A mí De la música Es cuando ya llegas Y el producto Lo haces O sea Cuando te lo entregan Pues ya Pero el momento De hacerlo Creo que es la Parte más chingón El proceso Totalmente Un poco estresante A veces Pero Chingón Al final y al cabo Ok Y ahí es cuando Grabamos estas 12 canciones Perfecto Y de hecho hicimos La masterización Todo ahí Con este Con este Con este Con este Ok Ok ¿Qué podemos esperar De Benki Para este 2022? Ya están trabajando En nueva música Se vienen eventos Están buscando fechas Igual si hay organizadores Que quieren ser de México Por favor Están buscando ¿Qué podemos encontrar De Benki? Comenta un poco El Terego Pues lo que más se nos viene Como lo mencionó Landa al principio Ahorita Tenemos llegada De dividir Es algo un poco Este ¿Cómo se llama? Ambicioso De que tenemos Unas canciones blancas Unas canciones oscuras En las que Pues sí O sea Que teníamos la idea De que Digamos En las canciones blancas La música sonara Muy alegre Pero las letras Fueran oscuras Y en las Este Negras Para al revés O sea Lo contrario De que sonaran oscuras Pero la letra Fueran más Alegre Entonces Es como que Llevarnos a eso Y en cuestión de técnica Pues damos Un salto Mayor Porque ya Como lo mencionabas Este Ya Somos una banda Más madura Ya Nos conocemos Sabemos cómo Compone cada uno Entonces Pues nos vamos A más cosas Más técnicas Landa me dice Oye pues Algo que Hicimos Que explotamos poco En En año cero Era Una cosa Que Pues Nos gusta hacer mucho Que es Harmonizar las guitarras Y en este Pues lo Ahora sí Que lo explotamos Bastante Ok Que va a haber mucho juego Entre ustedes Los invitados Eso También El hecho de Hacer tempos Más complejos A los que De hecho Año cero Ya tiene bastantes Tempos muy complejos Pero En este Lo vamos a dobletear Claro Ok Y pues Este Más que nada Eso sería Porque Ya si digo más Sería un spoiler Sí Solo spoiler Aquí no hay spoiler Y adicional a esto Pues acaba de integrar Al equipo Pues lo que es Karim Y siento que Ya se le va a dar Un power up más A las canciones O sea porque Todas estas canciones Que hemos Pero es que nadie Escucha el bajo ¿Eh? Nadie escucha el bajo Ah sí Pero es el Este Las canciones Que hemos escrito Para este nuevo disco Pues las hemos basado Casi en guitarras Alex y yo Y batería De Amezcua Y vos Pero ha faltado Esa parte Del bajo Que siento que Nos va a dar Como un subidón Más de lo que Ya viene siendo Es la conexión El bajo Entre la percusión Y la guitarra Entonces siento que Esta Adquisición estrella Este fichaje A perro Siento que le va a dar Como un levantón más O sea si ya sentíamos Que las canciones Estaban Estaban O sea con Con el bajista Muchas veces Queríamos darle Protagonismo Al bajo En nuestras canciones Pero no se podía No teníamos Porque no teníamos Bajista Es que yo siempre Cuando a vez compongo Como todavía tengo Esa parte de mí De que fui bajista Un tiempo Como que digo Aquí queda Algo en el bajo Pero pues no teníamos Bajista Y ahora con Karim Pues es como que ya Podemos darle Ese protagonismo De hecho llegó Propositivo Le enseñaron las canciones Dijo No hay que tal Si cambiamos Ok Y eso nos gustó O sea Llegó bien Y con actitud Ya casi para cerrar La pregunta Base de abismo Nos siempre nos gusta Preguntar Que le recomendarían A las nuevas generaciones Que quieren entrar A la música Que no saben Cómo entrar a la música Que hubieran hecho Ustedes No sé Que les recomendarían Con quién empezamos Con Karim A Karim Es el más joven ¿Qué le recomiendas A la gente A los morros Que quieren entrar A la música Justo como hablábamos En el principio Creo que Escuchar Escuchar un buen Que está pasando En nuestro entorno Creo que eso Nutre mucho Y sobre todo Hacer lo que A ti te gustaría Que hicieran Por tu proyecto Y ir a lugares Con bandas emergentes Y aunque no No te guste el género O no te sientas Como parte de eso Realmente ayudas Así Escuchando Viendo a alguien Y probablemente Pues No es general No es como una ley general De que lo que tú hagas Va a venir Pero Pues evidentemente También estás proponiendo Un bien común ¿No? El hecho Que platicábamos De que a veces Nada más Tocan y se van Y las demás bandas Se quedan sin público O eso Pues la verdad Si se me hace como Una falta ¿No? Entre nosotros Como músicos Como esta empatía De comunidad De Justo O sea Estamos compartiendo algo Y si alguien se toma Esta importancia De poder escucharte Creo que lo mínimo Es regresar lo mismo Quedarte y escuchar Nuevas propuestas Totalmente Y acercarte Acercarte como A nuevas personas Algo que te saque De donde Normalmente estás Porque Aunque Te incomode O No te agrade Considero que Hay mucho que aprender De eso Así siempre Totalmente ¿Quién sigue? Bueno Adicionando a lo que Él hace Así Cuando vas conociendo Bandas O vas viendo Escuchando música Más que nada Pues igual Ahí llega un momento En el que tú Tú dices ¿Sabes qué? Yo quiero hacer eso Lo único que tienes que hacer Es Proponértelo Y hacerlo Básicamente Como yo lo hice O sea Yo nunca O sea Fue viendo un video Y dije ¿Sabes qué? Me gusta Y quiero tocar Y así fue O sea Fue viendo videos Y presionando A mí mismo Para Para avanzar Y de hecho Lo que me gusta mucho De la música Y de lo que He aprendido De Alex De Adrián Es de que Nunca dejas de aprender En la música O sea Por más que ya tengas Una banda Y hayas hecho música Yo había muchísimas cosas Que no sabía Cuando llegó Alex ¿Sabes qué? Me empezó a decir Oye tú haces Este cierto tipo de cosas Yo hacía cosas Pero no sabía Qué estaba haciendo Porque nunca había sabido Yo ahí era susconciente Y ahora Ya sé Ya soy consciente De que lo que estoy haciendo Se llama tal Y es tal Entonces siento que Si tú vas viendo Y vas Todo el tiempo Vas a estar aprendiendo Si quieres hacer una banda Si quieres hacer música Simplemente tienes que Proponértelo a hacerlo Y lo vas a lograr O sea Lo vas a hacer Básicamente Si es lo que quieres hacer No importa lo que digan Las demás personas Aunque te guste a ti Lo que estás haciendo Creo que es más que suficiente Totalmente Algo que les pueda recomendar Pues más que nada O sea Siempre Hagas lo que hagas Ya sea Dependiendo Si quieres hacer Una banda de covers Incluso si quieres Simple Simple Creo que lo he dicho siempre Y lo voy a repetir Toda la vida Tener un concepto Una personalidad Como banda Como persona Y que Pues si vas a hablar De algo Mínimo lo hayas vivido ¿No? O sea No hacer como Muchas personas Que ahora Por empatía Por generar empatía Con la audiencia Eso finge Cosas ¿No? O finge que sufrió O finge que hicieron Cosas Cuando Sabemos que O bueno Entre a veces Luego nos conocemos Y dicen Eso no pasó ¿No? O sea Se ve que no La sufriste tanto Igual si la sufriste Pero pues No la dramatices tanto ¿No? Si vas a hablar Algo mínimo Sé consciente De lo que estás hablando Para que tu audiencia Diga ¿Sabes qué? Ese es el peligro De esto O Por ejemplo A veces en el rap ¿No? Que se habla mucho De dinero Y esto Pero pues No sabes cómo Y ser un poco honestos En lo que hablas Para que igual La gente Pues diga ¿Sabes qué? Me identifico con ellos Por esto Por esto Por esto Estar conscientes ¿No? Que son portadores De un mensaje Que lo van a escuchar ¿No? Así seas emergente O solo tengas una base Pequeñita de fans Pues seguramente Una persona Se puede sentir identificada Y pues si Le das un mensaje erróneo Pues también Entra en mal Mal plan ¿No? Entonces sería eso Nada más Tener una personalidad Tener un buen tema No solo cantar O hablar Y decir cosas Por decirlas Eso sería todo Yo creo que eso Es esencial Y también un poco De competencia ¿No? A veces No irse tanto En la competencia Mala Pero siempre Competencia sana Está chido ¿No? Siempre querer Lo que decías Lo que pasa Sí En Oaxaca En Oaxaca es así Siempre quiere ser Ganar O ganar técnica O ser mejor que alguien Pero realmente Eso nutre En la escena musical A veces a las bandas Perfecto Ayer me compartí En sus redes sociales ¿Dónde podemos encontrar Los Benchi? ¿Plataformas? ¿Dónde están? Pues estamos En Facebook Instagram Y de hecho Nuestra música Está ¿Quién está por encima? Está en Spotify YouTube De hecho también Está en las En las plataformas Que están independientes Como Bandcamp Ahí de hecho Pueden descargar La música gratuitamente Ok O en SoundCloud También la pueden descargar Este gratuito O si tienen Spotify Pues ahí pueden Este Guardar Para guardar Nuestra música Eh Pues de hecho También están iTunes Deezer Básicamente Todas las plataformas ¿Quién? Todos los buscamos Igual Sí Igual Como V Espacio En K Y latina Ok Y pueden Escuchar ahí LP Y también En lo que es El año cero Que es el disco Que estamos promocionando Perfecto Y también Ahí podrán enterarse De lo que se viene En las páginas Y nos pueden seguir En Instagram Y en Facebook Ahí se pueden Irán enterando De lo que Hemos planeado Va que Pues ya por mi parte Nos queda agradecerles Que chido Porque aparte Pues me contactaste Mucho antes Todavía están en Oaxaca Se me hizo muy chido Eso de Vamos a ir para allá Ojalá podamos estar Como te dije Esta es su casa Esperemos a la primera Que puedan regresar Tenemos unos proyectos Y estar ahí Trabajando mutuamente Esperamos que para la próxima Ya esté nuestro Baterista Ok ok Saludos Para ese canal Que igual Aunque no vino Un abrazo Amezca también es como Un pilar en la banda Y es este La base de todas las canciones Perfecto Y de hecho Si igual Ahí en nuestra página En Instagram Ahí pueden conocer Él casi siempre Es el que más sube historias Si pueden conocer Él es el que sube Él es el más salido Y no está bien Él es el Como él Se podría decir Que es el más sociable Se podría decir De los Bueno Cuatro ya Ahora con Karim Y ahí puede entrar Se todo sobre Pero para que vean Que tanta falta hizo Que dejaron su espacio Totalmente Igual nada más Para Obviamente como hablamos Para apoyo Hacia las demás bandas Pues igual Sigan el proyecto De Karim Que igual Es este proyecto Solista Se llama Antagónico Ahí lo hablamos A ver si Igual le hacemos Un espacio Estaría bien Si es que viniera Para Los amigos Creo que va a regresar Sí Lo tendrás por aquí Sí Aquí estará otra vez Sigan todas nuestras Redes sociales Se vienen cosas Tanto De nosotros De igual Nuestro Karim Y pues igual Todos Todos estamos componiendo Porque igual Cada quien tiene Su propia esencia Pero igual Pueden venir Una banda de covers O puede sacar Landa también Que está pensando En sacar música A él Aparte Ok Igual Estoy pensando En sacar Igual música Como solista Que ahora Que me llegó El amor Ok Quiero sacar Ese rollo Ok Ok Sacamos ahí Canciones Para las florecitas Y cosas así Entonces Pues ahí vamos A tener un chingo De contenido Y siempre Vamos a estar ahí O sea Porque al final De cuentas Somos una familia Ahorita Y pues Todo siempre va a ser Benki Pero pues también Existimos Como Siguen siendo individuos A final de cuentas Y pues ahí Siempre vamos a estar Dando contenido Igual ahí en abismo Vamos a estar reposteando Todo lo que ustedes Nos compartan Ya sea música Ya sea eventos Ahí los vamos a estar Acompañando ¿Vale? Perfecto Pues muchas gracias Espero que se lo hayan Pasado muy chido Gracias por el tiempo Por la espera Porque sé que vienen Igual de lejitos El Karim viene a lejitos Bueno esta fue la entrevista Con nuestros hermanitos De Benki Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Dejar comentarios Dejar saludos para sus canales O igual escribirle Si quieren tener a Benki En sus eventos O cualquier proyecto Llámenos Todos los personas Que sean promotores Sí, sí, sí Pueden contactarlos Directo a ellos O contactarnos acá Y nosotros les pasamos Si quieren pasársela Todo fine Con Benki Venga, venga Nos vemos el próximo viernes En la próxima entrevista Saludos ¡Gracias!